¡Sabas que andan! ¡Soy de duvar la nana! ¡En cuanto va a sanar! ¡Y no te tengo sana! ¡Sabas que andan! ¡Cantan a la luz parma! ¡En cuanto a copia! ¡Nan a la discesión! ¡Sabas que andan! ¡Eve la locas en suerte! ¡Ayuda a discerir! ¡Nun da zapalmaza! ¡Y da zaraz un alo de suda! ¡Ay, va a tu decir que no te digan se! ¡Ay, va a tu decir que no te digan se! ¡Ay, va a Skype! ¡Y va a Skype! ¡Sir de duvar la bala ¡É cuanto va a si no te mostrar! ¡Zabas que andan! ¡Si a tala luz parla ¡Y cuando el copia va! ¡Nan a la discesión! ¡Nan a WhatsApp! ¡Nan a la olursa, ¡Inse de ayura que incegrir! ¡Nun da zapalmaza! ¡Suscríbete al canal!